Hola, yo soy Mara Valencia, ella es Sandy. El día de hoy vamos a seguir con nuestro tutorial de cómo trabajar en pareja. Vamos a hacer una variación de Utkatasana, un poco más complicada que la que hicimos anteriormente, pero igual de divertida. Recuerda que no solo puedes trabajar con otra chica, también yo podré trabajar con otro chico, puedes trabajar con tu papá, con tu hermano, solo deben de comunicarse y aprender a equilibrar el peso de los dos. Es lo único que se necesita, todos lo podemos hacer. Vamos a comenzar. Vamos a recordar las cositas que hay que tener en cuenta. Las rodillas no deben de pasar tus dedos, el peso no debe de estar hacia adelante, sino hacia atrás. El ombligo debe de estar adentro, tu cadera debe de estar rotada hacia adentro en una posición neutral, o sea que no se salga, que no se meta de más. El pecho debe de estar abierto, los hombros relajados y la espalda recta. Vamos a tomar mano y mano. Ahorita lo único que vamos a hacer es subir y bajar. Peso hacia atrás, peso hacia atrás. ¿Qué estamos trabajando en estos ejercicios? Pompis, piernas, abdomen. ¿Ven? Básicamente toda la parte baja de tu cuerpo. Aquí yo estoy sintiendo que estamos un poquito hacia adelante. ¿Te puedes acomodar? Recuerda que es importante la comunicación. Nos vamos hacia atrás. Subo y bajo. Subo y bajo. Subo y bajo. Yo ya siento aquí que se me queman un poquito las piernas. Es normal. Aguanta un poquito más. Y listo. Vamos a ponerle un poquito de dificultad. La mano de arriba se va a soltar y vamos a abrir. Bajo. Suelto mano de arriba. Abro. Subo. Subo. Bajo. Subo. Peso hacia atrás. Bajo. Eso es. Subo. Cuando el peso ya no esté equilibrado, enseguida se siente. ¿Verdad? Listo. Vamos otra vez. Último. Eso pasa cuando el peso se va más de un lado que del otro. Vamos a hacer uno último, nada más para no quedarnos con las ganas. Subo abajo. Peso hacia atrás. Abro. Y subo. Y listo. Ahora ya sabes, más ejercicios para realizar con un amigo, con tu pareja, con tu papá, con tu primo, con quien quieras. Espero que se diviertan muchísimo. Ahora la trivia del día de hoy. Al realizar esta variación de Utkatasana, ¿cómo debe estar colocado tu pecho? Elige la respuesta que consideres correcta. Y recuerda seguirnos en nuestro Instagram. Te voy a dejar el de ahí te ves y el mío. Y aprovechando que ya estamos aquí, ¿por qué no subes tu video? Nos etiquetas y los más divertidos los vamos a pasar en esta sección de Equilibrium. Nos vemos en la próxima clase.